El Dream Team es presentado por LatinBet, la casa de apuesta de los venezolanos. Epa mi pana, eres venezolano y te encuentras en el exterior. Pregunta en nuestro WhatsApp por nuestros métodos de depósito y retiro para el país donde estés. Juega y gana con LatinBet. Bueno panitas, llegó el momento de tomarse el fútbol con soda. O con una birra, digo yo. Porque ya comienza el Dream Team con Alex Kandal, Richard Méndez y Fernando Petrocelli. Juega y gana con soda. Así estamos, uno que le entró la tos a esta hora junto a Alex Kandal, Fernando Petrocelli y que les habla Richard Méndez. Arranca el Dream Team próximamente, recuerden, vamos a estrenar el Paso Drinkero para que lo bailes y conversión para la discoteca. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo sigue la tos? Mejor, estuve peor. Estuve peor porque estuve, como bien saben ustedes, en los últimos dos programas allá en el Ereo Saudita. Y los tipos, como me imagino yo, que tienen tantas altas temperaturas durante casi todo el año, los aire acondicionados son como Maracaibo. O sea, helados, pero helados. Y no hay forma de bajarlos, es decir, en la habitación duermes a, yo qué sé, a 18, 17 grados. Sí, 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 unos cambios que te matan, te matan. Llegué, y claro, llegué aquí, aquí ahora están con este, hay un frente polar de frío, de lluvia y de viento, que me ha costado recuperarme, pero estoy mucho, mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Per? ¿Cómo estás, muchachos? Un abrazo. Qué alegría estar de nuevo los tres, este, acá con un calor horrible, ¿ah? Sabroso. A mí me gusta, yo prefiero 35 grados que 3, 4 grados como están ustedes ahora. Pero una pepe sola aquí en Buenos Aires, mucha humedad, así que nada. Capaz cuando termino ahorita vas un ratito a la piscina para aprovechar, porque aquí el verano solo dura 3 meses como... Aquí cuando yo llegué, veía a la gente tomando sol en los parques y yo no entendía nada. Obviamente, lo comprendí cuando ya empecé a vivir aquí. Aquí viven el verano, lo exprimen al máximo. Bueno, mira cómo nos da coco, ¿no? Nos habla de la piscina y tal. Bueno, pero ustedes en junio y julio me pueden joder con la misma vaina. Acá estamos a menos 9, bueno, allá sí quedaba a menos 9. Tampoco el frío de Argentina es un frío extremo en invierno. No, sí hay días de 2, 3 grados, un grado. No menos 20, pero coño, para nosotros... Los 3 grados es verano para nosotros, para alguien, para alguien casi que verano. No, los 3 grados es bravo, estamos. Allá yo dejé las cosas en 8, 9, bajo cero. Ahora, como ustedes ven, ven dónde me encuentro, ¿no? Ahí está, Ana, grande. Qué grande. Estoy aquí encalentado, encalentado, desde que me descubran y me van a sacar patadas, ¿no? Estás metido en el cuartico que está al lado de los ascensores, ¿no? Al lado de los ascensores, sí. Me cuentan que lo que pasa es que se fueron todos los jefes para Colombia. Porque la negociación se va a llevar a cabo en Colombia. Eso es lo que me han dicho. Las últimas llamadas al drinkófono es, todo se negocia en Colombia. Ahora, ¿con quién van a negociar en Colombia? ¿Con César Faría, del que todos ya pensamos? ¿O es con Gustavo Alfaro? Porque Gustavo Alfaro está en Colombia trabajando con... Pero me pierdo, ¿por qué en Colombia? ¿Por qué en Colombia, Richard? En Colombia está ahorita César Faría con la sub-23 de Bolivia. En Colombia está Gustavo Alfaro comentando para Caracol Televisión el preolímpico. Dicen que la negociación se lleva a cabo en Colombia, dicen, y que va a ser después del preolímpico. O bien sea porque alguno está dirigiendo otra selección y vaya después a tomar la de Venezuela, que es lo que se dice, puede hacer César Faría. O porque Gustavo Alfaro tiene compromiso con Caracol Televisión hasta que se acabe, por lo menos, el preolímpico. Hay que recordar que Gustavo Alfaro tiene tiempo trabajando ocasionalmente para Caracol como comentarista. Así que, por ahí puede ser. Sí, tiene rato. Incluso estuve en el Mundial de Rusia. Gustavo Alfaro tiene bastantes años vinculado con canales colombianos, con Caracol. En este caso, Gustavo Alfaro... Mira, a mí me contaron que no están muy convencidos de Gustavo Alfaro. Son ciertas las negociaciones, es cierto el contacto. Lo pude corroborar de lado y lado. Pero no es el candidato número uno, Gustavo Alfaro. De hecho, hablan de que puede llegar una sorpresa. Ya yo estoy aburrido de esta novela, la verdad. La sorpresa. ¿Tara Don Faría? No, 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 de afuera. Ellos están convencidos y están obtusos o quieren un técnico extranjero. O sea, no quieren un técnico extranjero sí o sí, porque para ellos sería dar un golpe en la mesa, ¿sabes? Aquí está, lo prometimos. Porque de pasar a Pekerman, de Pekerman a Faría, no estoy desmeritando a Faría. Pero evidentemente se generó una expectativa con lo de Pekerman, que fueron reales las conversaciones también. Para la gente que dice que no fueron reales, fueron reales las conversaciones con Pascual Lescano, el representante de Pekerman, pero finalmente no se pudo llegar a un acuerdo. Bueno, acuérdate que una vez pasamos de Dunga a Chita. Claro, exactamente. De Dunga a Chita. Exactamente. Pero Dunga, bueno, es que yo te voy a decir algo. El problema es que los técnicos extranjeros no quieren venir. O sea, no es que no quieran venir, sí quieren venir. Pero no llega a un acuerdo palpable, o sea, real. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo viene el dinero? ¿Cómo te pagan? Tienen miedo. Tienen miedo. Supuestamente Pinto preguntó, ¿cómo va a ser la... O sea, ¿quién me va a pagar a mí? Hay un temor, una relación directa frente a un grupo que todos sabemos que es oscuro. Hay manos oscuras detrás de la federación. Hay manos oscuras detrás de la federación. Y el día que cambie este gobierno, se van a descubrir muchas cosas. Porque hay cosas muy raras, o sea, no cosas únicas y exclusivamente raras. Lo voy a explicar a los oyentes y a todos los que nos siguen. A los que hemos trabajado en televisión, sabemos que los derechos de televisión son muy costosos. ¿No? En Venezuela, en este momento, no hay una economía que pueda soportar que ciertos canales de televisión puedan tener esos derechos de televisión. Y que haya una conexión directa y que uno de esos canales de televisión sea patrocinador oficial de la Federación Venezolana del Fútbol. O sea, tú me estás hablando de Teleté, ¿no? Claro, es que Teleté, Mediano, todo lo que ha estado por medio. Sí, no, no. Es mucho dinero que se pone en juego. Además que hay la redinta del derecho para las televisoras de fuera del país cuando se juega de local. Claro, claro. Es una montaña de plata eso. No hay que ser un súper conocedor de las circunstancias del fútbol venezolano y de los derechos de televisión para saber que aquí hay cosas raras. Y esas cosas raras en medio también tienen la Federación. Y esos técnicos, pues, te han temeroso de ver dónde le van a pagar. ¿Sabes por qué? Ocurre aquí, ocurre en muchos países, sobre todo en los países. Y actualmente está ocurriendo con muchísimos países donde tú tienes que declarar de dónde vienen esos fondos. Claro. ¿De dónde viene ese dinero? Porque... Pero tengo una cuenta de Estados Unidos, ¿no? Y está el tema del bloqueo. Hay una política antilavada muy grande. Claro, ¿no? Tú sabes lo difícil que es hoy para los atletas venezolanos, no sé, concentrarse en Europa para un preolímpico. ¿Cómo le mandan el dinero? Tienen que buscar a una persona que tenga la cuenta limpia y transferirle al atleta. Y a esa persona le dan una comisión. Nada, es una locura. O viste con el efectivo, que vaya un directivo con el efectivo a pagar las cuentas. Es una locura. Es una locura. Y hay temor de que un técnico extranjero diga, bueno, sí, yo voy a fichar por Venezuela, pero... ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la situación? Tarde o temprano, en algún momento, alguien va a perseguir el origen del dinero. Que de pronto al técnico no le vaya eso a impedir dirigir una selección, es lo de menos. Obvio, obvio. Por lo menos, hasta donde yo conocía con el caso de Peckerman, se insistía en que, bueno, si no te podemos pagar en dólares, se hablaba de pagarle a través de Europa en euros. Ajá, ¿cómo iba a llegar la plata? Entonces, se hablaba, se hablaba, es lo que me decía, a través del drincófono. Por cierto... ¿No está el drincófono? Este, se hablaba de hacer incluso... A mí me dijo sindicatos que están arrechos porque tú tienes el sótano de tu casa sin calefacción. No, 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 ya se la pusimos, ya logramos juntar una platita ahí que se la logramos poner ahí. Ellos hicieron una vaquita y por ahí ya estamos... Coño, ya va, ya va. Ellos hicieron una vaquita. O sea, tú le diste a los pasantes que hicieran una vaca entre ellos. Sí, sí, aquí tengo los aparatitos de calefacción para mí, aquí. Coño, qué grandes los pasantes. Muchas gracias, muchachos. Ahora, ellos están allá, no sé. No sé cómo se la estarán arreglando. Estarán como Emilio, el portero de allá de la federación que baja cada rato, fumándose un cigarro. Fumándose un cigarro, verdad. Así es, verdad. Me decía que la operación con Peckermann era algo que tenía bastante complicado, que tenía que tratar de recibir el dinero a través de Europa. O sea, muchas cosas que de pronto terminaron de embasurar la operación. Ese mismo problema, esa misma dificultad, se va a presentar con cualquiera que venga de afuera. O sea, cualquier técnico extranjero, cualquier técnico que quiera dirigir a Venezuela, tiene que aceptar ciertas condiciones para poder recibir el dinero. Ciertas condiciones que para la vida normal de un técnico de pronto no aplican, o de pronto puedes aceptar y dirigirla, no te va a traer un problema inmediato, pero en el futuro te lo puede traer. O sea, el técnico lo que quiere es ahorrarse esas dificultades. Eso es lo que quiere por un lado. Pero como tú dices, la van a tener todos. Porque no es que con Peckermann no, y con Alfaro sí, o no sé cuántos nombres han sonado. No, y tampoco es que no lo va a tener con los técnicos venezolanos. El problema va a seguir siendo el mismo. Obviamente. El tema es cuando tienes un técnico extranjero que tiene un trajecito más o menos grande, el traje se le va a encoger por lo que esto pueda cargar. Peckermann era el más caro de los que han hablado. Bueno, no han hablado con muchos, ¿ah? O sea, han salido 58 nombres, pero han hablado con 3 o 4. Con 3 o 4, además. Peckermann, Farías, Pizzi y Alfaro. Y Pizzi ya dijo que no. Y Pinto con el representante, pero a medias. No, ojo, Pinto fueron 3 intermediarios que se metieron por ahí. Igual que con Peckermann hubo alguien que le trató de tumbar el negocio a Lescano. Hubo uno que le trató de tumbar el negocio a Lescano. Ah, pero ya va. ¿Pinto también lo maneja a Lescano? No, no. No, Pinto son, hubo 3 intermediarios. Dos de ellos son agentes representantes de Pinto, pero hubo 3 intermediarios. Igual que con Peckermann, fueron 3 los intermediarios. O sea, uno era a través de Lescano, que es el agente. Pero Lescano, Lescano es el titular. Exacto. De hecho, Lescano que hubo con él fue la mano derecha del Mundial de Rusia. Sí, 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 totalmente. Pero en este tipo de operaciones aparecen esos, no sé cómo llamarlo, agentes flotantes, ¿no? Que te llegan y se quieren meter en medio de una operación cuando la operación... Exacto, como la operación parece casi inminente. Y bueno, lo que tienen es uno que otro contacto, una llamadita acá, un mensajito de WhatsApp y no sé qué tal, y tratan de hacer el negocio y bueno, se ganan una comisioncita. A ver, todo el mundo tiene derecho a ganarse un dinerito, ¿no? Yo en eso no... Obvio. Todo el mundo tiene derecho a ganarse una platita. No son de nada de malo. La complicación viene porque son demasiadas manos que terminan demasiado... Es más, por allí un portal no es ni la Gaceta de los Sport, ni el Corriere de la Cera, ni Calchomercato. No es un portal, ni es un diario reconocido en Italia, pero un portal por allí de fútbol en Italia, y estaba hablando de Diviallo. Yo no creo eso. Dino Vallo, Dino Vallo era. Entonces, hay que ver el origen de la noticia y si de verdad algún contacto... El Luigi Diviallo. Yo no creo que sea cierto. El de la Sub-23. Exacto. El de la Sub-23, exactamente. Ojo, Lescano había ofrecido a Checho Batista, que lo maneja él también, pero no interesó en la federación. Checho ya se le habían ofrecido a Esquivel, me acuerdo, después del desastre de... Exactamente. Antes de que cayera Chita, recordando que Checho Batista tuvo acá el desastre en la Copa América del 2011. Claro. Argentina. Y de hecho, fue el técnico de aquel partido que está todavía bajo sospecha de investigaciones, aquella goleada de Nigeria sobre Argentina. ¿Se acuerdan? El partido amistoso. El partido amistoso del que se habla pudo haber arreglo. 4-0, 4-2. 4-0 que ganó Nigeria, o 4-1, algo así. Ese partido está bajo investigaciones todavía de arreglo. Checho Batista fue el técnico de Argentina en aquel momento. ¿Tú sabes que hay partidos de la selección en el premundial de Chita? Creo que hay un par que están en esa lista, ¿viste? Hay varios. No solamente de Venezuela, El Salvador, Argentina. Hay varios países o selecciones que tienen esa... Mira, yo te digo sinceramente. Yo creo que la propia federación está atada en manos. Por supuesto, tiene muchísimas ilusiones de tener un técnico extranjero, pero sabe primero que no tiene la cantidad de dinero que le pide el técnico extranjero. Y segundo, al final, la salida del presidente y dejando al vicepresidente encargado como presidente demuestra que no hay ningún tipo de planificación. Y van a salir nombres y hemos mantenido, llegamos casi ya a un mes con este caso, precisamente porque no hay ningún tipo de planificación. Nunca lo ha habido. Si salió Dudamel y, por supuesto, planificación ahí dentro de la ilusión, que era tener a Peckerman o tener a técnicos que ya hemos nombrado. Pero de ahí a la realidad de decir, mira, vamos a por este técnico y tenemos este dinero y vamos a hacer este proyecto, no existe. No existe, que la demostración es lo que hay. Y al final, y al final te voy a decir algo. Creo que es lo que va a ocurrir, como dices tú, Richard. O sea, el técnico que va a hacer hace parillas, porque es lo que va a quedar. Yo creo que es lo que va a quedar. Y ahí donde y luego se van a afincar. Yo creo que ahora no sé... A cualquier parilla, sea Dalí o sea César. Parece que no sé, muchachos, ahora si César quiere hacer plato de segunda mesa, ¿no? Porque César estaba hecho. Cuando llega la llamada de arriba y les dicen, mira, pero hay plata para traer a un tipo más importante. Entonces la federación dijo, ah, bueno, vamos con esa carta entonces. ¿Qué es traer a un técnico extranjero? Yo, ahí va a decirle que me hacen pensar. Marabona llega mañana, Marabona llega mañana al país. Sí, pero no, no, no. No me he dicho, no lo invoques, papá, no lo invoques. No lo invoques. Esto estuvo, estuvo este fin de semana jugando contra Atlético Venezuela. Por cierto, estuve en la concentración. La Pulga Gómez, drinkero. Grendi Peroso, drinkero. Qué grande, mi espalda es drinkero, ¿eh? Rubén Villavicencio, el presidente, drinkero también. Una cantidad de drinkeros impresionantes. Mira, yo les quiero decir por qué yo creo que a final de cuentas, así como dice Alex, todo esto va a caer en el retorno del Jedi Farías. Ajá. De César Skywalker. A ver, ya por ahí comenzó incluso el rumor, el rumor que, a ver, no sé si llamarlo rumor o chisme a intención, por decirlo de alguna manera. De la disposición, por ejemplo, de Fernando Morevieta, de regresar a la selección. Fernando Morevieta hay que recordar que renuncia a la selección en el periodo de Noel San Vicente, después de Copa América. Todo esto posterior al momento que le echaron los ganchos a Rafael Esquivel. Cuando le echan los ganchos a Rafael Esquivel, hay un grupo de jugadores, entre ellos yo creo, Fernando Morevieta, los jugadores de mayor peso. Tenían acuerdos aparte para las bonificaciones y todo eso. Y la nueva federación, la que se encargaba, Laureano González, con las cuentas congeladas por el tema del FIFA Gate, va a decirle, señores, no podemos pagar lo que se había acordado. Y aquello de que no podíamos pagar llevó, por un lado, a la renuncia de Fernando Morevieta, mientras siguiera la directiva de la federación. Y por otro, la famosa carta de los famosos 15 jugadores, donde pedían exactamente eso, la renuncia de la actual federación. ¿Por qué? Porque no había un cumplimiento, o había una intención de no cumplir lo que ya se había pactado con los jugadores. Tengo un audio yo aquí, sí. Un audio yo aquí que lo guardé, lo guardé en su momento. Yo entrevisté a Morevieta en el 16, en el 2016. Y nunca lo he borrado. Un audio, se lo pongo, dura 59 segundos. ¿Era audio? Pero si me lo mandas... Bueno, estamos con Fernando Morevieta, el primer gol los mata, ¿no? Al principio, creo que es lo que les tumba el partido, ¿no? Sí, la verdad que hay un inicio de partido muy malo, con mucha relajación. Y contra un equipo de estos, pues, quizás con esa actitud es muy difícil ganar. Los partidos, digamos, a lo mejor no perder, pero si a lo mejor no se pueden complicar, es mejor que se compliquen este, que no es lo mejor con los que tienen que luchar ustedes con la permanencia, o buscar algo mejor. Bueno, es un partido muy complicado, ¿no? Pero sí es cierto que les hemos regalado el partido, los primeros cuatro minutos hemos recibido los goles, y ya, pues, el partido ya pasó por arriba. Venezuela entera espera que a lo mejor vayas a tomar finalmente la decisión de volver. Sigue todavía eso frío, lo has pensado, lo has meditado, puede cambiar. Bueno, es una decisión que tomé en su día. Creo que el estadounidense tiene grandísimos centrales. No depende de ningún jugador y eso es importante, ¿no? Muchas gracias. Uf, te te doy la respuesta, ¿no? Es más, te la regatea, te la regatea completamente la respuesta. No, 2016, ¿no? Hay que aclarar. 11 de marzo de 2016. ¿Qué fue a jugar con el Midesbrough? 17 de septiembre del 2016. ¿Dónde estaba él? 17 de septiembre del 2016. No me acuerdo. ¿En el Midesbrough? No. No. Ese partido fue contra el Athletic Club de Bilbao. Pero él ya no jugaba en el Athletic Club de Bilbao. ¿En el Fulham? No. No. No me acuerdo. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, lo cierto, muchachos, a mí esto me da a pensar, cuando se empieza a mover el tema Morevieta, me da a entender que esto también forma parte de la llegada. De Gijón, perdón. Gijón. Ok. Con el Gijón, Porti y Gijón, ahí está, listo. Bueno, aquí pasturando. Yo lo veo de esa manera. Me parece que todo esto son movidas que se están dando. Normalmente en esto uno tiene que tratar de acostumbrarse a ailar. Y aquí hay muchas cosas para ailar. Y a veces, entre todas las hebras, no logras hacer el jersey a la medida de lo que necesitas. Pero creo que esa es una de las cosas que tenemos que prestarle atención. Aquella mención y con tanta insistencia, y que empezó a tener mucho rebote en los medios, en algunos periodistas y tal, y qué sé yo. Y porque a Morevieta, yo no he escuchado a Morevieta decir nada de su deseo de regresar. Pero ha comenzado la bola, y la bola, no digo que se haya hecho al 100% viral, pero ha ido ganando espacio en la opinión pública. Eso por un lado. Por el otro, sigue latenta el tema de César Farías, porque después de que se cayera lo de Peckerman, que se terminara de caer lo de Pizzi, sigue estando... El que todavía no se ha caído, de todos los candidatos, es César Farías. Es el que todavía no se ha caído. Totalmente. Totalmente. Es lo que yo te digo. Por eso es que yo creo que al final va a ser César. Pero yo creo que lo que hemos caído todos es en un pozo de dimes y diretes, donde uno demuestra... ¿A quién estás llamando, chico? No, 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 diciendo que distraiga, porque parece que está a punto de pasar uno de los... Le estoy haciendo la señal del millo de que lo distraiga allá. No le saludo a Lala, vale. La secretaria de Laureano, quedó tiempo sin vela. Mientras terminamos de hacer el podcast, que no lo dejen salir, que lo distraigas allá. Para que no me echen. Entonces nada, que yo te digo que al final no... Yo creo que va a caer el que pueda venir, no el que quieran ellos que puedan. Yo creo que el que pueda adaptarse a las condiciones de una federación en este estado... Yo el otro día estaba hablando con el Turco. El Turco dijo algo muy importante. Yo creo que tienen que ser sinceros con la persona que le dan la oferta. Obvio. Que va a ir a una federación, que es una federación mexicana de fútbol, que nunca ha ido a un mundial, y que tiene una cantidad de restricciones que no tienen otras federaciones. Claro, cuando un técnico de una cierta gas, como Peckerman, te empieza a pedir una cierta tipo de necesidad... Concentraciones, tal, equipos... Viajes, tal. Claro, obvio. No lo hay. No lo hay. No, o no es que no lo hay. Tenemos que sacarlo, o te tienes que llevar, tu coordinador se tiene que llevar dinero en efectivo, en las medias, porque no podemos, tenemos un bloqueo. No, 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 es un peor, es un peor. Y eso es el verdadero dolor de cabeza, ¿no? Que además eso se suma a la ya, de por sí, conocida, conocido desorden de la federación. Porque hay mucho desorden. Dilo bajito, dilo bajito, dilo bajito. Aquí hay mucho desorden. Hay un desorden tremendo. Tremendo, tremendo. En ese piso más. Te van a apagar la luz hoy. No, no, no. Aunque no me apaguen la luz, porque entonces se enojó del póker, ¿no? Mira, según, según, muchachos, según, según, hay una reunión no esperada, una bomba, supuestamente, con un técnico del exterior esta semana. No, Luis Yivia, yo no creo lo de Yivia, hay otros nombres que han sonado, pero están tocando otro técnico que no... Pero no se han reunido en Colombia, seguro que no se han reunido en Colombia. Me parece que hay otro país aparte de Colombia, ya te lo voy a confirmar pronto, pero... Porque la reunión en Colombia no es con un técnico colombiano, eso es lo que puedo decir. No, bueno, claro, la reunión con Colombia es con el técnico que ya estábamos hablando. Mira qué bien. Ayer, fíjense, por cierto, dentro de todo este desorden, ¿no? Pero es que no es solamente la federación, es la liga, ¿no? Ayer sonaba el drincófono a cada rato, a cada rato. Mira, sonaba el drincófono, sonó la primera vez como a las 10 de la mañana, luego a las 10 y cuarto para decirme otra vaina distinta, luego a las 12. Pero a las 10 de la mañana, un domingo, chamo, no tiene nada que hacer. Sí, chamo, no, no, yo estaba, me despertó, me acosté tarde el sábado, me despertó al drincófono, sonando. Entonces no me quedó más remedio, coño, levanta la vaina, agarra, ven, ajá, aló. Y entonces empezaron los cuentos al drincófono, ¿no? El primo me dice, mira, que ya el campeonato no arranca en la fecha. No es verdad. Ah, ¿cómo que no arranca? No, porque hay un problema administrativo. Van a decir que es un problema administrativo, ajá, pero dime qué es. No, no te lo puedo decir. Ok. A los 20 minutos me volvieron a llamar al drincófono. Mira, sí te lo voy a decir, pero no lo digas todavía. Ajá, ¿qué? Entonces me dice, es que hay equipos que no tienen dinero para la inscripción. ¿Cómo? Tienen dinero para la inscripción. No, es que es mucha plata, ¿cómo que mucha plata? Me mandan entonces el comunicado de la liga para los presidentes de equipo. 30 mil dólares semestrales. ¿Con qué culo se siente la cucaracha? Si no le paga a los jugadores, ¿cómo va a pagar 30 mil dólares semestrales? Bueno, son un montón de plata. Si hablamos de 20 kilos, estamos hablando de 600 palos. Obviamente, ¿cómo te da? 600 palos. Sí, hay plantillas que ni siquiera tienen eso. Pero en dólares. Ni siquiera cuesta esa plantilla en dólares. Es que la realidad del país es que no se puede manejar en moneda local, es imposible. Pero una federación. Claro, eso por un lado. Después está la otra. Me vuelve a llamar otra vez al rincón. No, pero es que, ¿te acuerdas que hay una denuncia del jugador colombiano que tuvo llaneros de Guanares? Orces, creo que se llama. Que denunció ante la FIFA que no le pagaron, que se fue a mitad del campeonato pasado. Y colombiano, si mal no me acuerdo. Orces, creo que se llama. 36 mil dólares le deben. Ajá, 36 mil dólares. Metió la causa en la FIFA. Y llaneros, aparentemente, esto no me consta, aparentemente, FIFA habría exigido a la federación y a la Liga Fútbol que obliguen a descender a llaneros. Esto no le quitaría su derecho de competición internacional. Ojo, llaneros se ganó deportivamente el derecho de competir internacionalmente. Pero la pérdida de la categoría lo llevaría a jugar en la segunda división, el torneo de ascenso. Pareciera ser que también eso, o sea, la petición de llaneros de poder apelar que le dejen ganar tiempo para que no lo desciendan, más el montón de equipos que no tienen los 30 mil dólares. Porque si no les pagan a los jugadores, menos vas a tener 30 mil dólares. Están haciendo ver que el torneo arranque por allá a finales de... El 2 de febrero, el 2 de febrero arranca. El 2 de febrero, el domingo 2 de febrero, exactamente. Bueno, es así. Entonces, si tú ves un campeonato que... Si asume un técnico nuevo, por ejemplo, y quiere ver a los jugadores del torneo local, los equipos... No todos los equipos están haciendo la pretemporada. No todos están haciendo la pretemporada. Tienes otro como Carabobo que tiene que jugar partidos de competición internacional. Mañana. Mañana contra universitario allá en Porto, más lejos que Bolegato. ¿Por qué no Perón conseguió una estadía más cerca? Que todavía no tienen la licencia de clubes. Todavía no la tienen. Atlético-Venezuela tampoco tiene la licencia de clubes, por ejemplo. Exacto. Y entonces están jugando por allá a otros equipos que están haciendo unas pretemporadas ahí, chimbinas, pero con jugadores que les deben. Otros equipos que no tienen jugadores porque se les... Acabaron los contratos y no tienen que renovarlos. Y encima les va a pedir 30 lucas. Hay equipos que aún no tienen los uniformes. Que pidieron los uniformes y en vez de llegar esta semana, llegan a ver la otra semana. Y sabes que el tema de Llanero, pude averiguar o me contaron, que se le pagó al jugador este, al colombiano, pero faltan 500 dólares. Y por 500 dólares, al parecer, Llanero quedaría afuera. Te lo juro. Tú me estás jodiendo. No, mentira. Por 500 dólares. Por 500 dólares. No es mentira. Esto tiene que ser una joda. Bueno, 500 dólares son 500 dólares. No es una joda. No, pero espérate. Pero es que si le dios 36.000 dólares, pagaste 35.500. Coño, junto a los 500 dólares se pide un prensa o un micro. No sé si es el tema de la comisión o te lo presta la federación. Sí, sí, sí. Pero el viernes estaba... De hecho hay un fondo en la federación para eso. Ahora, ¿cuánto habrán metido manos en ese fondo ya? El viernes estaba ese rollo armado. Llegó la hora de Latin Bear. ¡Claro que sí! Vamos, vamos fuera el conteo, fuera el conteo. Uno, tres, dos, uno. ¡Cantemos todo! ¡Latin Bear! ¡Latin Bear! ¡Cuánto! ¡Latin Bear! ¡Latin Bear! ¡Latin Bear! La casa de apuestas de los venezolanos en Venezuela y el... Para ganar un dinerito y ayudar a Yanero a pagar esos 500 dólares. ¡Coño, Latin Bear es la solución! Para reunir los 30.000 dólares. Los 30.000 dólares para inscribir a tu equipo. ¡Juega a Latin Bear! Señores de Yanero de Guanare. ¡Entre que es Latin Bear! Aprovecha, si pegan un parley, salen de la deuda con el colombiano y pueden quedar en superávit. Pendiente, ¿ah? Pendiente. No pueden apostar al venezolano porque arranca la próxima semana. Sí, señor. Sí, señor. Por cierto, ¿cómo vamos? Te voy bien. Trinquipolla. No, ya te alcanzamos, papá. Ya te alcanzamos. Tú rodaste efectuosamente, déjame decirte. La semana que viene prometemos junto con el equipo de producción de Richard refrescar... Sí, dile. Diles ahí porque, coño, tenemos que ponernos otra vez la vaina. Dile que él te está escuchando. Mira, Ricardo, Rich, no sé cuál es que está hoy. Hoy está Pedro Luis. Por favor. Hoy está Pedro Luis. A Pedro Luis y Rich. Coño, busquen los capítulos anteriores y refresquen y anoten los resultados para sacar la tabla. Porque no sabemos cómo está la tabla. Trabajen, coño. Coño, justifiquen esa pasantía, papá, porque... Y todavía quieres cobrar. ¿Qué están haciendo? No, 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 no. ¿Qué están haciendo pasantías? No, no, no. Bueno, ¿cuál es la polla de esta semana? Dice, ajá, aquí la tengo. Tenemos tres partiditos. Lindos, bellos y preciosos. Dale. Dígalo, pues. Ok, primer partido. Este está lindo. Chelsea-Arsenal en Stamford Bridge. Chelsea-Arsenal. Arranco yo. Sí, muñeco, dale tú. 2-0. No, coño, ¿sabes por qué? Porque es un partido... El Chelsea no anda bien, pero necesita recuperarse. Juega en casa. El Arsenal es una de cal, otra de arena. Pero yo creo que el Chelsea va a reaccionar en este partido. No sé por qué me da la sensación. 2-0 gana Chelsea para Alex. 2-0, 2-0. Yo voy a ir con el corazón. Como hincha Gunner. Y creo que el Arsenal va a dar el batacazo. Es más corazón que objetividad. 1-0. Ganan Stamford Bridge. Bueno, yo como lo que quiero es tumbar las quinielas de la drink y polla y hacerme una platita con ustedes, muñeco. 2-2. Empate el Arsenal. Allá en Stamford Bridge. Es un partidazo loco. Me gusta ese resultado. Me gusta ese resultado. El siguiente en la lista. Partidazo, ¿eh? Por la Supercopa Italiana. Juventus-Roma. Juve. Está volando el gran cristiano. Y yo sigo marcando el bicho ese, ¿vale? Que por cierto, leí un reportaje del tipo y le preguntaron que por qué no tenía buenísima la respuesta. Le preguntaron, bueno, ¿por qué eres uno de los pocos jugadores del mundo que no tiene tatuajes? Y el tipo le respondió muy perspicazmente, ¿tú has visto a un Ferrari con calcomanías? ¡Coño! ¡Los mató! Está buena, los mató. Pero es que hoy en día ves a técnico que van a una rueda de prensa mostrándote el poco de tatuajes y van. Bueno, San Paoli. San Paoli. San Paoli. Dicen por ahí algunos chismosos que también están en la lista. Sí, anoten. Anoten ese nombre por ahí entre la cantidad de nombres que han salido. Alex, me dijiste que era Juventus, pero no me dio el marcador. Es verdad. Te doy, te doy, te doy marcador. 2-1. 2-1. Fernandao. 3-0. Gana la Juve. Sí, señor. 3-0. Sí, señor. Yo digo 1-0 cagando leche, pero va a ganar la Juve. Mira, y los empleados de la federación no querrán participar en la de Inquipoya. No, no, no. No, ahorita que ya hay todo el espacio. Ahí hay un formulario como sellado de cuadro de caballo. Ellos lo hacen ahí. A los pasantes ni agua. No, 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 a los de la federación, vale. A los empleados de la federación. Ah, a los de la federación. Aproveches, ¿no? Ahí está Emilio, ahí está Emilio, Emilio y así no me seña. ¿Sabes quién? Arellano, el de la sub-20, seguro quiere jugar. Sí, sí, sí. O Néstor Vesmonda. Ahí está Néstor también. Néstor, no, Néstor. ¿Qué? Néstor Espana. No le gusta jugar. Valencia-Barcelona. Valencia-Barcelona. Ese partido es el sábado. ¡Ay! Alex, que está delito con la salida de Valencia. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Se tiene o no se tiene? Yo creo que soy empata, en uno a uno. Uno a uno. Me gusta ese resultado. Yo voy con el gran que se tiene. Va a ganar Barcelona. Dos a uno. ¿Dos a uno? Sí, señor. Yo digo... Uno a dos. Yo digo... Uno a dos. Uno a dos. Va a ganar Valencia, uno a cero. Uno a dos. Va a ganar Valencia, uno a cero. Con todo el que va a jugar Ricky Puch. Que me encanta que pongan a jugar a Ricky Puch. Qué bueno, Ricky Puch. Ricky Puch. Como sea, que se diga el apellido. Al fin. Con Valverde iba a jugar. Nunca iba a jugar. No, creo que a lo mejor le va a jugar. No te quedas hablando. En cuenta para el próximo ciclo. A ver. ¿Cuándo jugó? ¿Cuándo jugó? ¿Quién lo hizo debutar? ¿Quién lo hizo debutar? Tú, Luchito, debutar. Es que tú eres lo más rato del mundo. ¿Pero quién lo hizo debutar? ¿Pero cuántos partidos jugó? Es que la gente... La gente... ¿Pero quién lo hizo debutar, Petro? ¿Lo hizo debutar Valverde? En Copa del Rey. Lo hizo. ¿Y quién lo hizo conocer? Ah, Valverde lo hizo conocer. Ah, no. ¿Quién? ¿Quién lo puso en primer equipo? ¿Quién lo subió? Vamos a buscar. Vamos a buscar cuántos partidos jugó Ricky Puch. A ver. ¿Pero quién lo subió, Petro? Es que tú eres demasiado odioso con Valverde. ¿Quién lo subió? No, no soy odioso. ¿Quién lo dio a conocer? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¡Uno! El de ayer. No jugó más. ¿Pero quién lo dio a conocer? ¿Quién lo subió en primer equipo? ¿Quién jugó con el primer equipo? Con dos partidos, Ricky Puig. En la 2018 y la 2019. Tiene 20 años, pana. Pero es un muy buen jugador. Mira ayer con Setién. Me parece. ¡Pum! 20 minutos en cancha. Perdón. Ok. Vamos a ver cuántos partidos, cuántos minutos juega. Vamos a ver cuántos minutos juega. Dale. Perfecto. ¿Pero quién lo dio a conocer? Lo dio a conocer Valverde. ¿Por qué no te olvides? Está bien. Está bien. Oye, es que la gente dice, ah, Ricky Puig, Ricky Puig. Ricky Puig, la gente lo conoce por ese agua, Valverde. Obviamente por Setién no lo conoce. Obviamente no lo conoce por Setién. Entonces, no. Lo que estoy diciendo, Alex, es que Kike Setién, en su primer partido, ya, ¡pum! Lo puso en la cancha. 25 minutos. Es que la gente quiere a todo el mundo. O sea, la gente quiere a Rakitic, quiere a Ricky Puig, quiere a Arthur, quiere a Vidal, quiere a De Jong, quiere a Busquets. Coño, juega 4-3-3. Juega 4-3-3. ¿Qué hacemos? Bueno, pero demostró Ricky Puig que pudo haber tenido una oportunidad. Y juega en VD también. Tiene que jugar en VD ahora cuando vengan. Vamos a ver quién vete. Vamos a ver. Son partidos de... Coño, qué bien. Hay que marcar. Le dieron un capuchito a Richard. Te tratan bien. Te tratan bien. En un piso de Sabana Grande. Sí, sí, sí. No, me están tratando bien. Ese es Emilio. Es que Emilio ya lo que quiere es que uno le dé un gatito para decir si sale bien con la timbé. Bueno, muñeco, hay que hacerle el cántico a la timbé, que ya tenemos la quiniela. Y con ñepa, porque Alex se calentó tan bien. Así es. No, a mí sí me gusta. No, lo que pasa es que coño... ¡Latimbé! ¡Un, dos, tres! ¡Latimbé! ¡Latimbé! ¡Dene todo a Latimbé! Ahí está, listo. Arrechó, Alex. Es que Alex es muy defensor de Valverde. Muy defensor. No, no, no quiero ser defensor de Valverde. Vamos a ver. Yo intento ser... No, lo que pasa es que yo he visto muchos partidos del Barça. A mí me gusta. Hay, por un lado... Ay, mira, hay. Hay como... Hay un saudade por el guardiolismo. Eso le echó mucho daño al Barça. Olvídense de los 6 a 0, del 8 a 0, que le metían al Bayern, que le metían al Pálsen y al Menke. Eso era Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Busquets, con 22 años. Eso no existe. Eso no existe. Se acabó. Eso no se va a repetir. Entonces, como este es un tipo que le gusta la posesión, que le gusta jugar a dos toques, y que tiene cierta hidrolatría con Cruyff y con Guardiola, la gente, tipo Petro, coño, Quique Setién, Quique Setién, donde fue no pasó nada. Suyó al Lugo de segunda división. No ha ganado nada como técnico, ni como jugador. Pero, Alex, ¿qué equipos dirigió? ¿Con las palmas podía aspirar a ser campeón? No. ¿Con Betis podía aspirar a ser campeón? No. Lo metió en la Europa League, semifinalista de Copa del Rey. Le ganó al Madrid, le ganó al Barcelona. Es un técnico que puede hacer jugar muy bien al Barça. De hecho, ayer, superó el récord de posesión, 1.005 pases. Coño, contra el Granada. Contra el Granada. Pero Valverde no lo hacía contra el Granada. Coño, pero contra el Granada. Te doy una estadística. Contra el Español. Y contra el León. Y contra el León. Ha sido el resultado más corto del local del Barça esta temporada. Está muy bien. Ojo. Respóndeme. Para mí no fue un partido brillante. Pero respóndeme. La excepción del Madrid que fue 0 a 0. De local. El Barça. De Valverde goleaba. El Barça. De local. De Valverde. Metía 5 goles, 4 goles, 3 goles de promedio. Se está buscando otra cosa y se vio. Alba fue extremo. Ansu Fati. El equipo presionó más arriba. Tuvo más posesión de pelota. Tuvo mejor circulación. Para mí, apenas acaba de llegar. Dale tiempo. Bueno, hay que darle tiempo. Vamos a ver cómo le va con el Valencia. Vamos a ver cómo le va con el Valencia. El 2.005 de posesión. Eso no es menor. ¡Puño, muchachos! Ya va. Yo no digo que Quique Setién sea el próximo profesor de Guardiola. Pero si la posesión está muerta, Petro. La posesión murió hace muchos años. No. Pregúntoselo a Cló. Oiga, pero tú puedes tener... La posesión es un tema. Tú puedes tener la pelota tres semanas. Pero si no la metes. Barcelona, la posesión que tú vas a ir contra el Granada. La metió con 10, Richard. cayendo leche. No me jodas. Richard, la metió cuando tenían 10 jugadores en la cancha. Claro, claro. La posesión. Tú puedes tener la pelota dos meses. Pero si no la metes, ¿no te sirve la posesión? Obviamente la posesión no sirve tenerla seis días. La posesión murió hace muchos años. Recuerda hacerlo a Cló. En la situación de gol. ¿Cómo? Yo digo que no sea mal técnico, Setién. Lo que yo te quiero decir es que yo soy un defensor de Valverde porque Valverde tenía en cuenta, aunque cometía sus errores, inclusive yo. Por ejemplo, a mí me gustaba Valverde con el tema de Sergi Roberto. No me gustaba. Nunca me gustó. No sé por qué insistía tanto con Sergi Roberto. No solamente por la causa del lateral derecho, que es necesaria, pero cuando si no era lateral derecho lo colocaban en el medio a jugar con el overbuke que tiene en la mitad de la cancha de volantes. Eso a mí no me gustaba, por ejemplo, de Valverde. Pero Valverde es un tipo que él veía con otras situaciones que la tiene que ver esta. Este tipo nunca ha dirigido a un equipo grande. Bueno, nunca. Este no sabe lo que es estar en Anfield. en un mata-mata en Anfield. Está bien, Alex. Está bien. Pero Guardiola, Luis Enrique, habían dirigido equipos importantes. Pero habían jugado en equipos grandes. Él no había jugado en equipos grandes. Como jugadores, otra cosa. Pero lo había, al menos, y había jugado en ese equipo y sabía que en ese equipo todos los fines de semana va a ser, yo se lo pregunté ayer, el tipo me cruzó los brazos. Se lo pregunté, le dije, cada partido para ti va a ser una final. Cada partido para ti va a ser una final. Ajá. Porque agarraste en un equipo, un equipo líder. Un fierro caliente, claro que agarró un fierro caliente. Ayer, ayer por poquito, en el minuto 80, por poquito pierde el liderato en su primer día. Está bien, está bien. Bueno, pero ganó, ganó, hicieron un golazo. Leche igual, para mí es cagando leche que lo tengo que hacer. ¡No! No te digo que no sea un buen técnico. No te digo que no pueda conseguir los objetivos. Ajá. Lo que yo insisto con el tema de Valverde, que me pareció muy descabellado, que se saque un técnico líder y en octavos de final en mitad de la temporada. Pero no jugaba nada el Barça, Alex. ¿Sabes cuál fue el mejor partido que le dio al Barça? No jugaba nada. ¿Sabes cuál fue el mejor partido que le dio al Barça? El del Atlético de Madrid. Ese sí jugó un partidazo y lo perdió. Pero jugó un partidazo. Las estadísticas que te puse yo en Twitter, tú no las viste. Te las puse un millón de veces con Valverde. Te las vuelvo a repetir porque son dignas de escuchar. Ajá. Mira, te las voy a decir rápidas, por favor. Dame un segundo que las estoy buscando. Ya va. Entonces. No, es que me da rabia. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú defiendes, que me parece genial y yo te lo respeto, es que el... Yo también te lo respeto, pero a mí el Barça no jugaba bien al fútbol. No lo digo yo, lo dicen miles de especialistas. El Barça de Valverde ha sido líder en el 84% de las jornadas de liga. 80 y 95. Es el mayor dominio de un equipo en un periodo de dos años y medio de la historia. De la historia de primera división. Te voy a dar otra. Es el segundo entrenador en toda la historia del Barcelona con un menor porcentaje de derrotas, 11%. Solo Pep Guardiola lo supera, 8%. Está bien. No jugaba nada. Está bien, te digo algo. Es el entrenador que se le escaparon de forma bochornosa. Lo que pasa es que tú tienes esa saudade del guardiolismo. No, qué saudade. De ese triquetaca y ganar 6-0. Eso no va a tener... Eso no vuelve otra vez porque no tienes ni siquiera los mismos jugadores. Lo de Guardiola es que llegó en un momento con un plantel excepcional y eso no se repite ahora. Pasará en 50 años para que volvamos a ver algo así. Por algo le dijeron a Kike Setién. No era el entrenador más codiciado en el mercado. Es obvio, ni él se esperaba, pero mucha gente lo ha ninguneado y ahí está el tipo. Para mí es muy capaz y puede hacer jugar muy bien a este Barça. Veremos qué pasa. Hablando de, ya que estamos metidos en el tema Barça, en el tema Kike Setién y el tema que salió la oportunidad de Ricky Puch, a ver, en esto día con insistencia, con insistencia también, así como hablábamos lo de Morevieta, ha surgido el nombre de Ernesto Torregrosso. Ah, el hijo de Lirio Torregrosso que en la época de Bernardo Pachocco eran los dos venezolanos que jugaban en la Liga Italiana en la Serie B porque Lirio jugaba en Serie B y Bernardo Pachocco jugaba en Serie B con, si mal no recuerdo, con el Leche jugaba Bernardo Pachocco. Con el Leche, sí. Con el Leche. Nunca fueron ninguno de los dos, ni siquiera se sabía a nivel de la federación yo creo en aquella época que eran, que habían jugadores venezolanos nacidos en Venezuela que podían llegar. Hoy en día se ha dado también la movida con lo de Torregrosso. Por un lado, él es, la madre es argentina creo y el padre es venezolano. Por otro lado está lo de Alejandro Marqués. Ah, Richard, está en la sub-20 del Barcelona y aquí en Dudamel fue a buscar no una ni dos sino tres veces y las tres veces su agente lo regateó. Su agente que es el padre de él. En la primera convocatoria de España para un amistoso aceptó y ha sido internacional sub-20 con España y de hecho es jugador de la sub-21 de España. Tendrá oportunidad Alejandro Marqués. Cuidado y no pasa como Jeffren. Yo lo veo igualito. Yo lo veo Jeffren. Yo tengo una cosa. Lo peor es que Jeffren trató después con el representante de volver y Chita le abrió la puerta y los jugadores se la bancaron. Los jugadores se la bancaron y era un irrespeto para los jugadores. Yo con la selección soy muy purista. Una selección no es un equipo. Una selección tienes que de verdad tomarte una decisión como tú te sientas. No es que estás yendo a la guerra porque no es la guerra. Y ir con una selección no es la guerra. Pero sí es defender a tu país. Tienes que sentirte que lo sientes. Debes tener sentido de pertenencia. Entonces si ya existe la duda que fue lo que pasó con Jeffren coño no te necesito broga. El ejemplo es lo de Amorevieta. Yo te lo juro a mí lo de Amorevieta me resbala porque tampoco estamos hablando del super central. Y tiene 35 años no tiene 31. Sí, tuvo una proyección y era un jugador que cifraba muchas esperanzas incluso se habló en su momento que era el sustituto de Puyol en el Barça. Sí señor. Sí señor. Pero eso de que ahora ya no voy a la selección porque no voy o si voy Puyol Pana no venga. Pero ahora quiere volver. Claro. No venga. O sea, yo entrevisté a Jeffrey por cierto que ahora va a jugar de nuevo la cultural lionesa. En el campo la cultural lionesa yo di esa primicia lamentablemente no se no se extendió pero a mí no me importa eso. Cultural lionesa Fútbol Club Barcelona yo entrevisto a Jeffrey pido a Jeffrey obviamente porque Jeffrey como era un pelado en ese momento me lo dan el Barça y le pagó la pregunta y él me dice que él no quería jugar con Venezuela él estaba esperando el llamado de España. Es que lo que juega Jeffrey él mintió él mintió cuando se refirió lo de Richard Páez él mintió que le negó la camiseta es mentira eso y después él estaba esperando por España y después cuando su carrera se vino al diablo me parece totalmente lícito porque han jugado aquí desde Chamos se sienten identificados con este país pues muy bien o sea no se les puede echar nada en cara aunque hayan nacido aquí como hay muchos jugadores que han nacido aquí pero se han ido muy jóvenes y se sienten mucho más identificados no quieren saber nada Venezuela o inclusive son hijos del Al-Shawari el que juega en el 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 Sharawel el Sharawel el padre egipcio con nacionalidad venezolana exacto tiene una oportunidad de tener pasaporte incluso venezolano claro o Manuel 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 Schmidevach el que juega el fútbol alemán de Manuel Schmidevach una vez él comenta a Tomás Rincón que a él le hubiese gustado que lo llamaran después yo traté de entrevistarlo y siempre se negó nunca quiso César Farías lo llamó habló con la mamá y todo pero Schmidevach nunca quiso la mamá es colombiana que vivió en Venezuela y tiene nacionalidad venezolana pues Schmidevach nunca pudo incluso su representante y luego el jefe de prensa del club de él en Alemania me negaron la entrevista a mí me molestó lo de Jeffren a mí me molestó lo de Jeffren porque Jeffren de hecho Jeffren vino pidiendo cacao vino porque su carrera ya se había ido al diablo hasta llegó a jugar en Chipre eso es ser oportunista Jeffren te declaró a ti Richard un ejercicio que yo hago en mis cursos de radio con una entrevista de primicia que conseguimos cuando Jeffren pide disculpas en nuestro programa de radio conexión goleadora pido disculpas por mis reacciones pasadas Jeffren dijo le dijo a Richard no quiero saber más nada de Venezuela a mí me lo dijo bueno a los dos pues a los dos yo escuché no quiero saber más nada de Venezuela es caso de este chamo es caso de este chamo es líquido porque claro es joven jugó en el Barça Barça B está entrenando ya con el primer equipo entrenó esta semana con el primer equipo de la mano de ese equipo Alejandro Márquez Alejandro Márquez y obviamente cuando tú tienes esa edad y tienes niño tú crees que de verdad vas a jugar en el Barça y que vas a llegar al primer equipo te voy a contar un tema con eso con Alejandro Márquez se viene la pretemporada de la ICC aquí en Estados Unidos y Alejandro Márquez en aquel momento es solicitado en una de las tres convocatorias que le hace Dudamel habla con el Barcelona habla con Barcelona y Barcelona da el sí habla con el padre y la gente el padre dice no es que mi hijo se va con el Barcelona para la pretemporada hacer parte del plantel cosa la cual fue mentira fue mentira porque no lo convocó el Barcelona a hacer la pretemporada en Estados Unidos después hicieron trató el entorno del jugador hacer ver que había sido por culpa de la Federación mencionada lo cual es falso yo no defiendo la Federación pero ahí hay que decir las cosas hay que decir la verdad cuando es cierto yo nunca vi yo nunca vi Alejandro Márquez muy convencido yo creo que el jugador de defender a Venezuela no 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 él de por sí nunca te da una declaración primero por ser menor de edad por tener un apoderado que es su padre el padre nunca dio declaración no más que chats a dos o tres periodistas nada más hubo a mí me escribió alguien del entorno que el padre quería hablar y después recularon y salió una nota en meridiano salió una nota en meridiano hubo un viaje yo no puedo comentar algo que le dijeron a alguien por whatsapp obvio yo quiero hacer la comparación de Alejandro Márquez con Peña Sauner Alejandro Márquez nació en Venezuela y juega en España en la interior de Barcelona pero jugó con el San Ignacio hasta los 14 o 15 años sí, sí, sí es que él no se fue de niño ahora Peña Sauner nació en Alemania nunca vivió en Venezuela y había estado sí llamado por el Dortmund para hacer esa misma pretemporada en Estados Unidos a la cual no fue invitado por el Barcelona no fue incluido Alejandro Márquez Peña Sauner sí renunció a hacer la pretemporada en los Estados Unidos con Dortmund para ir a aquella convocatoria que hizo dudamente con la selección de los centroamericanos del Caribe a la cual rechazó Alejandro Márquez es lo que te da a entender hay una intención de Peña Sauner de jugar con la selección de Venezuela que no la tuvo Alejandro Márquez es muy simple con los fesos no son los mismos mira el tema con los fesos el tema con los felcher con Tuñez y creo que con Dani Hernández después que Venezuela queda cuarta en la Copa América y que ellos ven epa mira este equipo no está malo y gracias a una negociación de un agente llamado Fernando Novo que no sé si lo sigue manejando a ellos con César Faría es que se da la llegada de ellos y de Amor Evieta aquel amistoso contra Argentina en la India en Calcuta en Calcuta en Calcuta en Calcuta pero yo no sé si Venezuela no hubiese quedado cuarta en la Copa América si estos jugadores pero Amor Evieta si había Amor Evieta si había antes de aquella Copa América Amor Evieta si había manifestado su deseo Amor Evieta obviamente es una movida porque entendía que no iba a llegar a la selección de España que me acuerdo que Joaquín Caparrós Joaquín Caparrós es el que le traba todo Joaquín Caparrós es el que se lo traba todo y después cuando le tocó leer a Bielsa Bielsa incluso a Amor Evieta sufriendo de Pobal y Bielsa lo hacía entrenar como un perro y después no lo llevaba a los partidos después no lo convocaba ni a él ni a Llorente porque no había firmado la renovación con el club yo por cierto entrevisté a Diego Martínez le tiene un centro pero no me lo o sea le pregunté por lo que significaba para él y para el equipo Darwin y Ángel y nada y nada el equipo me esquivó el centro me dijo bueno ellos dos como todos todos son parte del equipo aquí estamos somos un equipo ¿sabes? anduvo bien Machís ayer hizo una muy bien que se sacó a dos tres dejó a pique regado estuvo bien estuvo bien granada pero pasará con el tema Alejandro si viene que venga con la ilusión de representar a Venezuela no por descarte que no sea descarte y él va a esperar hasta el último momento porque juega para las inferiores de España obviamente él dirá mira yo prefiero jugar para la selección española que la selección venezolana pues ya está no sea no es criticable y no es criticable eso lo que es criticable es tratar de culpar a otros Cruzas siempre dice mira yo agradezco mucho haber nacido en Venezuela y que mis padres hayan vivido un momento allí pero coño coño pero yo me siento española lo que es criticable lo que es criticable es tratar claro lo que es criticable es tratar de endilgarle la responsabilidad a otros en el caso de Alejandro Marqués se le trató de culpar siempre a la federación y a Rafael Dudamel en el caso de Alejandro Marqués se trató de culpar el mismo jugador a Richard Paz entonces tú dices ya va espérate la decisión es tuya yo no le puedo criticar a alguien que juegue con la camiseta del país que quiera porque esa es su decisión ese es su derecho tú sabes eso es como tú tú quieres trabajar en una mejor empresa tú aceptas trabajar para otra mejor empresa claro ese es tu derecho pero no decir no me fui para aquel lado porque este no claro tú sabes tú sabes que el caso de Dani Alves el que jugó en Portugal dicen que sí es distinto que fue Richard Paz quien no quiso contar con él porque en ese momento estaba Arango Gabi y Ricardo y otro que sí mostró mucho interés y el tipo hasta viajó en avión que no le gustaban los aviones que tenía fuera era Máximo Marjota claro Máximo Marjota jugó con la olímpica de Italia y después lamentablemente no entró en el esquema de Richard porque a Richard le gustaban los delanteros bajitos y rápidos y no un tanque como Marjota hizo dos goles uno lo hace en la Copa América del 2004 pero bueno ¿cómo vamos por cierto? ¿cómo el tiempo? 51 51 minutos se acabó el show entonces bueno se acabó se acabó mira mañana mañana arranca la sub-23 vale no hablamos de eso coño un abrazo para el leto y para todos ojalá que nos vaya bien mucha suerte gran noticia lo de Jefferson yo creo que lo que tú dijiste Petro en un tweet creo que es el preolímpico con un jugador venezolano que puede estar como estrella como la gran figura sí señor ojalá ahora creo que el permiso es durante las dos primeras jornadas apenas tres creo tres entonces relojaría casi toda la ronda del grupo pero si Venezuela le va bien él puede negociar con el club coño esto es amor a la camiseta yo aplaudo a Jefferson eso es realmente eso es realmente querer estar y martillar al presidente coño presidente pero déjeme ir yo me imagino como habrá sido otros dijeron no pana yo me quedo tranquilo muchas gracias claro no hicieron demasiado esfuerzo es más yo te digo algo yo a partir del próximo Dream Team del lunes que viene voy a iniciar una campaña por la vuelta de Joseph a la selección y que se sienten los capitanes que hablen que hablen porque las cosas se hablan porque además lo que más me da miedo de rechera que lo dije en su momento es que tanto Joseph como Salo y como Tomás que son los capitanes eh se quieren por 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 una tontería no se puede romper primero la amistad el cariño y la pertenencia a una selección y yo creo que hablando se entiende la gente y se pueden sentar y hablar y solucionar este peor y que vuelva Joseph y que vuelvan a ser tan amigos como lo fueron durante tantos partidos que hagan muchos goles y se abracen y sean felices y que venga un técnico para la selección por el amor de Dios no, no, no hace falta que juegue sin técnico coñeco muchísimas gracias el treno de técnico contraten a Napo lleven a Napo el treno de técnico ay bueno es grande hemos regresado que gusto muchachos un abrazo grande un abrazo grande yo lo voy a dar chau Richard chau 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 Petrico chau chau el Dream Team es presentado por Latinbet la casa de apuestas de los venezolanos epa mi pana eres venezolano y te encuentras en el exterior pregunta en nuestro whatsapp por nuestros métodos de depósito y retiro para el país donde estés juega y gana con Latinbet